Música Ya está con nosotros en los estudios para conversar en esta primera parte nos acompaña Dan Inolopu, director de Managebe en Perú con él vamos a hablar sobre algo muy interesante ¿Qué tanto se ha acercado el Google a los resultados en este proceso electoral? Dan, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a la Chambra Empresarial Buenos días Miguel, gracias por la oportunidad nuevamente y saludos a toda tu audiencia Dan, cuéntanos, ¿qué tanto por ejemplo podemos analizar nosotros? En primer lugar, antes de comenzar a hablar de ese tema, en primer lugar ¿Cómo has visto tú el proceso electoral? Bueno, han habido bastantes sorpresas en realidad por ejemplo el tema del ingreso de FREPAP ya se sabía en la encuesta que realizó, el simulacro que realizó Ipsos ya se veía que iba a entrar pero no ese cambio de haberlo sacado de la segunda posición a APP y ellos haberse metido a nivel nacional a ese lugar entonces la izquierda también en ese simulacro de Ipsos indicaba que estaba en veremos su ingreso y hemos visto que ha entrado Unión por el Perú que es de la línea de Antauro ha entrado el Frente Amplio ha entrado Juntos por el Perú entonces en realidad es un congreso que ha salido del radar o las expectativas que se tenían de un centro derecha Correcto, ahora analicemos un poco durante la semana o hasta el día de ayer había publicaciones en redes que se hacían sobre encuestas encuestas de redes sociales se ha hecho propaganda se ha sido ha sido propaganda no había ningún problema en ese sentido eso es algo que se tiene que verificar más adelante cómo se va a poder manejar para otros procesos electorales pero bueno, en fin ahora, ¿cuál es el punto principal? ¿cómo, cómo, tú has sacado unas publicaciones muy interesantes referente al Google cómo para poder más o menos determinar cuál es la medición o cómo iba a ser el panorama que se avizoraba por esos resultados ¿cuál es el análisis de Google conociendo ahora los resultados? Bueno, mira Miguel antes de empezar a hacer ese análisis que tú haces mención sería bueno hacer hincapié en un tema cuantitativo y a veces es lo que le cuesta a las tiendas políticas el tema de inversión en investigación de mercado Rosa María Palacios en uno de sus programas indicó de que una encuesta a nivel nacional aproximadamente a Ipsos o a estas encuestadoras Datum le cuesta algo de 400 mil ¿no? entonces saca más o menos y algo tiene que ver porque una encuesta regional podría fácilmente llegar a los 20 mil 20 mil soles por encuesta por lo tanto si es que tú eres una tienda política que tal vez no cuentas con ese presupuesto a no tener nada de información Google Google de la juega ¿no? entonces y más aún si es que tú puedes realizar y hacer el contraste Google más la investigación de mercado las encuestas que conocemos eso ayuda a fortalecer y a replantear las estrategias ¿no? entonces sí sí allí indicaba por ejemplo a nivel a nivel nacional en vamos de macro a micro a nivel nacional si se indicaba de que por ejemplo siempre me salía de que APP no iba a tener una posición una posición liderando en los grupos salía siempre en última opción allí ustedes lo pueden ver está me parece en línea verde eso ya desde hace dos semanas me salía el tema del partido morado bueno se fue hacia arriba pero hubo una distorsión ya allí las cifras se mezclaron con todo lo que vimos de Mora y de Julio Guzmán por allí esos indicadores se distorsionaron pero también otro indicador que a nivel macro salía era cuando tú metías al frente amplio el frente amplio se ponía casi al centro superando a APP y superando a Fuerza Popular ¿no? era algo algo no creíble antes de los flashes los resultados correcto ahora después de este análisis de estabilación que me imagino es para que le expliques a las personas es en base a la interacción que tienen los cibernautas con respecto a las búsquedas que realizan sobre determinados candidatos o partidos ¿verdad? efectivamente en realidad el término que usa Google son intenciones de búsqueda es la cantidad de veces que las personas han buscado en un determinado rango de tiempo cierta palabra o cierta frase y en base a eso lo que hace Google y te permite comparar hasta cinco frases en este caso pueden ser las marcas de los partidos o pueden ser los nombres de los candidatos y esto también fácil tú lo puedes llevar al mundo comercial al mundo empresarial te hace una comparación y esto es de manera gratuita y la herramienta está a la mano de todos que es Google Trends esa es un poco la idea y el efecto es ir monitoreando la tendencia que va teniendo cada una de estas búsquedas en el tiempo ahora esto si lo llevamos al lado empresarial también se puede aplicar para ver en qué posición está tu página cómo ven tu producto también claro recordemos que Google no te mide el tema la mayoría apuesta por Facebook allí hay un un error que se está cometiendo en el empresariado de apostar solamente por Facebook debido a que en Facebook si bien es cierto te aparecen las publicaciones pero cuando uno está en Facebook si lo llevamos al mundo empresarial uno no está en modo compra en Facebook sabemos que es una red de ocio pero si cuando uno entra al buscador Google es porque tiene la intención de averiguar o tal vez comprar en el breve tiempo o recomendar un determinado producto o servicio o marca entonces es una herramienta interesante que te permite me refiero a la plataforma Google porque tiene varias herramientas capitalizar de manera adecuada la atención del consumidor ahora este resultado que te ha arrojado a ti el estudio de Google ¿en qué porcentaje ha coincidido más o menos con los resultados finales bien? a mí me arrojaba ya vemos los votos a votos preferenciales a mí me arrojaba y allí allí están las cifras que en las que tú estás presentando me arrojaba de que entraba Valdés y una la número 2 creo que se pide Rodas y en un tercer lugar JJ Ford que él se apuntaba a la dupla Valdés JJ Ford en Google siempre me arrojaba de que JJ Ford no iba la que se metía eran Rodas en lo del Frente Amplio me salía el tema de el número 1 Lenin creo que se llama y la número 2 que es Rosa Benítez depende bastante si bien es cierto se ha metido un señor Telefono creo que se llama pero esos eran los nombres que salían Teleforo Teleforo sí de Somos Perú me sale Yupanqui el que dicen el loquito jeringa que le decían sale su nombre allí y es el que si es que APP pierde una curul entra Yupanqui de Acción Popular me salía el número 1 Benavides y salía el candidato con el número 2 Tony Novoa entonces si bien es cierto no te da no te da con una certeza del 100% pero te pone el panorama o te dice quienes están en el radar de tal manera de que tú te puedas concentrar al menos en la última en la última etapa de la campaña que ajustes tu estrategia y en base a eso tomas mejores mejores decisiones ahora este tema de la búsqueda de Google para procesos electorales ¿por qué no no digamos no se ha hecho más agresivo su difusión? ¿por qué solamente todavía está muy tímido en el país? los analistas a nivel regional principalmente todavía no apuestan con la herramienta Google están subestimándola debido a que si bien es cierto si bien es cierto a nivel de redes Facebook Instagram tienen su fama ya ganada y es el lugar donde están las personas pero Google te da como te digo te da la inmediatez te da información incluso a través de la parte inorgánica que es la parte pagada tú lo que puedes hacer es basado en otras herramientas de Google que tú usas para ver cuáles son las palabras más buscadas en una determinada zona geográfica tú podrías utilizar una plataforma de blogs para poder empezar a conversar sobre ese tema hacer algo relacionado con marketing coyuntural ponerle publicidad a esa publicación que tú has hecho y en base a eso meterte en lo que tú ya en la ola de interés de búsqueda de las personas más aún ¿qué otra herramienta podrías tú trabajar tú podrías manejar de manera personalizada el Google Maps así como vemos que existen en los taxis esa herramienta de mapas y tú ves cómo se va moviendo el taxi tú también podrías estar monitoreando a tus militantes a los que van haciendo repartición de folletería o mapeando es decir dónde tenemos una base donde hay base de la competencia donde hay un cartel de la competencia entonces la herramienta de Google Maps fácilmente también me podría servir geolocalizar geolocalizarme y geolocalizar a la competencia ahora de los candidatos que tú has googleado digamos has evaluado ¿hay alguno de ellos que ha tenido buena interacción en redes sociales digamos en Google de búsqueda de todo y que no ha llegado a ocupar una curul? en Google no han apostado los candidatos han apostado por la plataforma de Facebook allí es donde se ha metido la combinación Facebook Instagram pero en Google no han apostado y posiblemente al estar en Google podrían haber capitalizado un poco mejor la atención del elector ¿no? yo te hago esta pregunta ¿por qué? porque la gente está asombrada con lo que ha pasado con el fenómeno de FREPAD pero algo muy interesante FREPAD solamente en Twitter tenía un promedio creo que de 15 personas o menos de 15 personas o sea comparado con lo que tiene en Twitter APP comparado con lo que tienen en Twitter los demás partidos políticos llama mucho la atención que un partido que no tiene ni presencia en redes sociales ni presencia en Twitter y sin haber invertido en una campaña millonaria haya logrado sacar lo que lo que ha logrado en su historia así es justo a ese a ese fenómeno yo le llamo el voto por joda ¿no? y he conversado con algunas personas que me han indicado de que han votado por el pescadito ¿no? y entonces les pregunto ¿y por qué han votado por el pescadito? bueno la idea es que el pescadito se puso en vitrina en la última encuesta que lanzó Ipsos el último el domingo el anterior a las elecciones allí estuvo en vitrina por lo tanto esas encuestas las han visto varias personas y han dicho bueno también salió por un lado la campaña de si votas en blanco o votas viciado estás favoreciendo a los partidos tradicionales a fuerza popular a a la APRA de tal manera de que tú le bajas la cantidad de votos válidos y con eso la valla electoral en cantidad de votos va a disminuir y ellos se van a poder meter entonces el porcentaje de personas que han querido apostar por el blanco y el viciado un porcentaje se han dado cuenta y han dicho oye no voy a favorecer a esos que votamos del congreso pero tampoco quiero favorecer a esos que están en la encuesta y ya son marcas que hemos visto entonces de los que aparecieron en Ipsos quien es el el pobrecito llamemos yo le denomino también el fenómeno el chapulín colorado que nosotros tenemos la tendencia a defender al indefenso entonces quien es el pobrecito de esos prepa entonces a eso yo bueno en una humilde opinión yo le estoy denominando el voto es un voto de rechazo de la colectividad pero acá por ejemplo hay temas importantes o sea lo que preocupa acá y lo que le ha preocupado y me imagino debe estar preocupado en empresariado es por el hecho de que hay posiciones bien radicales marcadas en su constitución y su forma de ser ojo que no va a cambiar dos el tema por ejemplo de lo radical que a veces son algunos partidos que han ingresado y la posición que ellos tienen frente a la coyuntura globalizada de poder gobernar en base a la globalización y en base a las estrategias que se tienen que dar para que el país sea competitivo sostenible para que el país pueda seguir insertado en el mercado internacional y todos esos detalles que nos lleven a nosotros digamos enrumbar claro Miguel en eso tienes toda la certeza recuerda que este parlamento es la vitrina o son los previos a la campaña presidencial congresal de cinco años por lo tanto estos partidos que tienen una propuesta de valor radical como le mencionas tienen que evaluar y tienen que decir oye hemos enganchado con estas propuestas de valor hemos podido enganchar con cierto segmento de electores por lo tanto tenemos que ser consistentes entre lo que hemos dicho y lo que vamos a hacer en este año cuatro meses que tienen para poder legislar fiscalizar y todas esas situaciones entonces no creo que esa propuesta de valor la cambien y ellos se van a mantener de esa manera y lo que tú indicaste es al principio del programa es cierto los que la van a ver aquí en el corto plazo la van a ver verde es el tema de la agroindustria y de paso luego le sigue la minería entonces son los dos sectores en donde van a ser golpeados por este nuevo congreso que ha ingresado si es cierto es una situación que no debe no debe poner las barras en el remojo digamos así no por lo de frepas no debe poner analizar muchas situaciones muchas coyunturas que el problema está en que estamos viviendo una etapa electoral todavía no culmina la etapa electoral de ahí viene el lanzamiento para la próxima selección de campaña presidencial y congresal donde los partidos van a arrancar con fuerza van a arrancar ahora con fuerza porque el tema está en que el cambio que se pensaba hacer en el aspecto del político para los partidos no se va a poder dar porque se hace con un año de anticipación no se va a poder dar se hace con un año de anticipación y las elecciones para el próximo año van a ser en abril 2021 va a ser en abril las elecciones la primera vuelta es posible que sea fin de este año la segunda vuelta ya pasa para los primeros cuatro meses del próximo año y los congresales se deben definir en estas finales de este año entonces estamos ya en un proceso electoral que va a ser bien bravo que se cambie la regla la norma la valla todo en fin todo eso se está previendo para el 2031 es posible para la del 2026 2026 para la del 2026 sería si es que no se logra porque hasta abril tienen para poder legislar y aprobar si se cambian las condiciones si no lo logran hasta abril bueno ya se pasaría para las del 2021 entonces acá estamos viviendo una situación que el empresariado en este programa lo que hacemos nosotros es tratar de analizar desde el punto de vista empresarial el empresariado está expectando si comienzan a haber enfrentamientos o comienza a haber temas que perjudiquen al normal trabajo que viene desarrollando la industria ahí si se va a frenar un poco la inversión y se va a frenar un poco el tema en el sentido de que el empresariado va a esperar a ver que candidatos se presenta para ver a quienes se apoya y cual es la tendencia que tienen los candidatos por ejemplo si ya sabemos que supongamos fuerza popular se presenta van a apoyar el empresariado va a apoyar a fuerza popular ya lo ha hecho ya sabe la política de fuerza popular que se tiene entonces ahí es un tema pero el tema es también la percepción de la población la población a quien va a apoyar la población va a apoyar a quien porque lo que hoy día nos ha demostrado con este proceso electoral es simplemente que ninguno de los partidos para mi ha ganado ninguno de los partidos ha ganado para mi porque celebrar un 8% a nivel nacional es bajísimo celebrar que todos los partidos están por debajo del 10% y decir que son líderes es para reírse de verdad reírse porque eso no demuestra nada no demuestra absolutamente demuestra que los que han ganado los que han ocupado es porque son los males menores o porque están ahí por ahí algo pero el resto de no pasar de un 10% quiere decir que el 90% de la población no cree en ellos claro recordemos que también es una es una elección en donde no va el líder del partido en un rol de candidato presidencial eso también debemos debemos meterlo en el análisis que tú haces mención y bueno acá el gran el gran ganador es la ciudadanía que le ha podido demostrar a los partidos que se creían dueños del Perú por ejemplo el bajón que ha tenido fuerza popular de 73 congresistas me parece a exactamente 12 12 congresistas es un mensaje el tema de que no entre Rosa Bartra es otro mensaje el tema de que el APRA no haya pasado la valla este y no haya metido una una un grupo de congresistas también es otro mensaje que es es clarísimo entonces el empresariado yo creo que debe estar este analizando y poniendo las garras en remojo de decir oye los partidos con los que hacíamos lobby ya fueron al menos para la contienda del 21 ya fueron entonces ese es un poco el mensaje o lo que lo que está más allá de lo evidente listo muy interesante para finalizar tú crees que en este año que se va a venir la que vamos a estar también en proceso modo elecciones congresales y presidenciales de acuerdo a lo que se ha manifestado lo que hemos visto en el análisis Google crees que este análisis se logre incrementar haya más partidos ya que se basen en ellos sus trabajos o sus estrategias de marketing Julina mira Miguel el previo para hacer eso es algo que se denomina el marketing de contenidos o sea yo lo que le recomendaría a las distintas casas políticas es empezar a trabajar este tema de marketing de contenidos usando el enfoque de marketing coyuntural hay que ver qué es lo que está de moda llamémosle Google te presenta herramientas para saber qué cosas de qué están hablando tienen interés la colectividad leer escuchar y en base a eso tengo que empezar a volver a mediatizar mis mensajes para ponerme en la palestra si bien es cierto uno empieza a activarse a finales de la campaña pero cuando tú te activas a las finales el costo por un tema de oferta y demanda tu costo va a ser mucho mayor entonces la idea es empieza a trabajar desde allá con temas de blogs por ejemplo entrevistas en los medios online trabajar también el tema disculpa offline empezar también a trabajar el medio online y con eso hacer el tema de que a quien madrúa Dios lo ayuda correcto muchísimas gracias como siempre como pueden hacer para una asesoría más personalizada muy bien Miguel gracias por la oportunidad nos ubican a nuestro whatsapp en 932329317 nuestras redes sociales en facebook twitter instagram youtube es management peru y nuestro correo es managementperu arroba gmail punto com mi y no